Música Sí, ya se dobló en México Siempre hay un chica de manos Las llenas salen como siempre A dar la cara Como se ha? El alma de Guadalajara 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 Ped Shit잖아요 ¿eh? Aquí está el Guadalajara, con su equipo y su avidío, apoyando sus colores, y su hermosa tradición, con orgullo de su historia, con su equipo y su avidío, aquí está el Guadalajara, Andale, Andale, Hasta la chiqueta me saco desde que horas, Empieza la lucha arriba, por favor, Enseñala, enseña el escudo, Esa chica, orgullo de ti, Siempre jugamos con empuje y fortaleza, Guadalajara el de justicia y de nobleza, Y la emoción del corazón se nos dispara, Como es el alma de Guadalajara, Se te pasa paro y por, Ya te compro otro hombre aquí, En Guadalajara, Un día naciste como campeón, Echale ganas porque te va a ver tu mami en televisión mi amor, Echale ganas, te van a ver en televisión y en internet todo el mundo, Andale, échale ganas, Guadalajara, 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 Con orgullo de su historia, Con su equipo y su afición, Que bonita, Que bonita, Aquí está el Guadalajara, Aquí está el Guadalajara, Siempre para ser campeón, Aquí está el Guadalajara, Siempre para ser campeón, Guadalajara, Guadalajara,